Muchísimas gracias, Jacqueline, por esta información. Bueno, así están las cosas y los ánimos caldeados en el Congreso de la República. Vamos a ver qué ocurre entonces. En las próximas horas se juntarán las firmas necesarias. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ya Renovación Popular avanza país, se van a sumar parte de Acción Popular, se van a sumar esta moción de censura contra el canciller César Landa. Pero tendrán los votos necesarios. Ojo, necesitan mayoría calificada, entiendo, 66 votos. Ojo con eso. Con Willy Huerta, que tenía acusaciones muy serias por obstruccionismo al equipo especial que investiga el presidente de la República, no se obtuvieron los votos. Y lamentablemente el Congreso quedó muy mal parado, quedó en upside. Vamos a ver en este caso si se van a conseguir los votos para el canciller César Landa por nuevamente sus declaraciones o sus imprecisiones por ser buena gente en el Vaticano ante el secretario del propio Papa Francisco cuando le dice por qué supuestamente el presidente no había ido. No le dice por su posición de la guerra en Rusia. No, canciller. ¿Qué tiene que ver la guerra en Rusia? No va porque tiene como siete investigaciones fiscales, cuatro días por ser la cabeza de una organización criminal. Acá no tiene nada que ver Rusia. Entonces no sabemos de dónde sacó esta idea el canciller. Pero vamos a ver qué pasa en el Congreso de la República. Otro tema que a veces no estamos abordando de fondo porque el tema político-judicial nos tiene bastante distraídos. El tema económico. ¿Cómo le está yendo al país? ¿Cuánto está creciendo la economía? Los datos que arroja el propio Instituto Nacional de Estadística e Informática no son nada alentadores. La economía crece, sí, todavía crece, pero crece cada vez más poquito. Crece menos de 2% en los últimos meses. Entonces, ¿es suficiente para generar empleo? ¿Es suficiente para que los trabajadores tengan un sueldo digno? Y esto se suma una nota de una de las calificadoras de riesgo, las que te ponen la nota a nivel internacional más importante del mundo, como Fitch Rating. ¿Qué ha dicho Fitch Rating? Le está diciendo al Perú, oye, por si acaso, te voy a cambiar la perspectiva. Yo te veía como, te puse una nota con perspectiva estable. Creo que te la puedo bajar. Ten cuidado. Estamos con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, para que nos explique qué significa lo que nos está diciendo Fitch Rating. Señor Castilla, ¿cómo están? De todo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Gracias por la invitación. ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué quiere decir que Fitch nos dice, no te bajo la nota, pero en mi evaluación te pongo perspectiva negativa? Usualmente, cuando las agencias hacen su revisión, tienen dos posibilidades. O cambian la calificación y la reducen, o te dan un preaviso. Y el preaviso es que todavía tus fundamentos te permiten pagar tu deuda, pagar tu, honrar tus compromisos. Tienen fundamentos sólidos macroeconómicos. Pero, ojo, esto se puede deteriorar. Y puede, el siguiente, digamos, paso, es perder, digamos, el grado de inversión, la calificación crediticia. ¿Qué significa esto? Esto significa que puede ser mucho más costoso para el país endeudarse en los mercados de capitales y, por ende, mucho más costoso para las empresas, el sector privado, endeudarse. Y, sobre todo eso, lo que da esto es una señal y una advertencia muy clara, en línea con lo que ha dicho el presidente del Banco Central, que se está jugando con fuego, que la política le está pasando una factura muy grande a la economía. De hecho, el crecimiento económico que prevé la agencia en su informe es un crecimiento económico bajísimo, 2% en promedio en los próximos dos años. ¿2%? Por debajo de lo que prevé el Fondo, el Banco Mundial, y, obviamente, muy por debajo de lo que prevé el gobierno. Vamos a ir a eso, pero, a ver, para terminar de entender lo que nos está diciendo Fitch en este último informe. Es como si, para ponerlo en términos muy gráficos, el Perú, de una nota del 0 al 20, Fitch, ¿cuánto es la nota que nos ha puesto Fitch hasta el momento? Del 0 al 20. A ver, nosotros pongamos que 15, a partir de 15 para arriba, es un país de bajo riesgo, hay mucha demanda por tus bonos, cuando emites el precio baja, pero esta nota se ha ido reduciendo. Y yo diría que estamos en un 12. 12. Y con la posibilidad de que, ojo, la siguiente te pongo un 11 y después que estás jalado. Entonces, hemos bajado más o menos a un 12, tirando para 11. Es decir, el profe Fitch nos está diciendo que, Perú, ya te advertí, cuidado, sigue así, y en el próximo examen, en la próxima libreta, vas a tener 11. Y eso significa que cuando salgamos a pedir que nos presten plata como país... Va a ser más caro. Va a ser más caro. Claro. ¿Y por qué no nos pone una nota más baja? Es porque tenemos todavía fundamentos sólidos. Nuestra deuda es baja comparado con otros países en relación a nuestro producto. Nuestra deuda pública es más o menos 35% del PBI y la de Colombia es el doble, 70%. La de Brasil va por ahí, 60, 70%. Entonces, el hecho de tener baja deuda pública, producto de muchos años de disciplina fiscal, lo que nos da es un margen, un margen de maniobra y es el activo que aún tenemos que nos distingue del resto de países. Sí, claro, porque lo que escuchamos de algunos defensores del gobierno es que dicen, no, pero mira, nosotros estamos muy bien, mira nuestra deuda, poquito, chiquita, comparado a otros países, mira nuestro déficit fiscal, no se compara al de Brasil, al de México, nuestras reservas, pero claro, eso no se construye en un año, eso no se construye en dos años. Correcto. Eso va... La vez que nos dieron el grado de inversión fue en el 2009, ya hace muchos años, y a lo largo del tiempo se fue subiendo y subiendo esa calificación, conjuntamente con Chile, los países, los mejores de la clase de América Latina. Pero ahora hemos venido deteriorando esa imagen, esa mayor percepción de riesgo, no porque el gobierno se haya puesto loco a gastar, digamos, no por eso, sino porque duda de que el país crezca lo suficiente. Y esto, ¿por qué afecta la capacidad de pago? Porque acordémonos que si el país crece menos, hay menores ingresos fiscales y eventualmente menos fuentes de financiamiento, internas por impuestos, y obviamente mayor necesidad de endeudarse en el mundo. Entonces yo creo que eso es... Y la razón es muy importante porque te identifica con nombre y apellido. Inestabilidad de ministros, que cambian por doquier, crispación política, los casos judiciales del presidente, no hay toma de decisiones. Esos son los elementos de un informe de capacidad de pago de un país insólito. Eso es interesante. Es decir, no es que Fitch nos está diciendo, oye, Perú, te pongo bajo observación porque tu política económica es un desastre, me preocupa o porque eres un potencial deudor que no vas a pagar tu deuda. No, es por la cuestión política, es por la crisis política. Correcto. En el caso de Colombia, por ejemplo, cuando Colombia perdió el grado de inversión, es porque tenía niveles de deuda altísimos. Entonces, no es nuestro caso por ahora. ¿Y cuál es la implicancia directa de esto, aparte de ser más caro? Es que se tiene que apartar más recursos del presupuesto para servir la deuda. En lugar de financiar puentes, colegios, infraestructura, hay que asignar mayores recursos para el servicio de la deuda. Hace 10 años, más o menos el 5% del presupuesto del país se asignaba a pagar intereses, amortizaciones de la deuda. Esto hoy en día es 10%. Vale decir, si el costo de financiamiento sube, significa que vas a tener que dejar de financiar infraestructura, colegios, para dedicar a pagar tu deuda. Y esto obviamente no se condice con un país que se ha manejado bien fiscalmente. Ahora, el otro punto importante que mencionaba, señor Castilla, el de la expectativa de crecimiento que tiene Fitch, que efectivamente es una de las más bajas que hemos escuchado de organismos internacionales y acá a nivel local. ¿Qué implica que un país como el Perú, del tamaño de Perú, porque no es lo mismo que Estados Unidos crezca a 2%, que Perú crezca a 2%. ¿Qué implica eso para un país como el nuestro? Bueno, lo que implica es que no se genera suficiente demanda de trabajo. El país va a dejar de reducir la pobreza. Y lo más disiente en el corto plazo es que la Agencia Calificadora de Riesgo no le cree al plan de estímulo. Lo que piensa es que el plan de estímulo que lanzó con mucho espabiento el Ministerio de Economía, pues parece que no le dan mucho rédito. ¿Y por qué es eso? Porque el principal componente es reconstruir la confianza. Y la confianza en este ambiente que estamos viendo, digamos, difícilmente se va a recuperar. Señor Castilla, le pido unos instantes. Bueno, estamos conversando con el ex Ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y había un punto sobre la mesa importante, señor Castilla, y usted lo mencionaba con mucha claridad. El ministro Burneo ingresa. Ingresa, además, poniéndose firme sobre ciertos asuntos, incluso cuadrando a algunos ministros y diciendo, si me siguen haciendo cosas de ese tipo, como la reducción de impuestos, si no me equivoco, a los restaurantes, ¿verdad? Correcto. Yo me voy. El IGB. El IGB. El IGB a los restaurantes, yo me voy. Y lo dejó marcado. Y lanza este programa Impulso Perú, donde se anunciaba también, me entiendo, reducción de impuestos o reducción de pasajes, de transporte urbano, una serie de cosas que buscaban aliviar el bolsillo de las familias. Sin embargo, ¿esto ya hace cuánto fue? Más de un mes. Y no hemos visto nada. Sí, no hemos visto nada. Incluso el ministro ha dicho que tiene que ahora adoptar otras medidas adicionales. Entonces, a ver, yo creo que varias cosas, ¿no? Uno, que hay que darle un poco de tiempo al tiempo, pero la mayoría de normas que ha anunciado implica pasar por el Congreso. Y en este nivel de pelea, yo dudo que le vayan a aprobar, digamos, con la oportunidad de vida. Lo segundo es que si es que se trata de dar más exoneraciones, ya están probadas que estas no funcionan. Ya lo hicieron. Ya lo hicieron y no funcionó. No alivió el bolsillo de la gente. Lo otro es que las normas están muy bien, pero necesita gente capacitada para poder llevar a cabo los proyectos de inversión, cosa que no está ocurriendo. Y, de hecho, él dijo que iba a evaluar la política laboral del gobierno y, digamos, y pronunciarse al respecto. Hasta ahora no se escucha nada. He tenido que ser el propio tribunal de Indecopi, corregido en la plana, al Ministerio de Trabajo. Entonces, creo que es fácil decir y ponerse, digamos, muy duro, pero cuando las papas queman, digamos, yo no lo veo a él actuando de manera disciplinada, digamos, disciplinando al resto del gabinete. Y acá hay un tema de desprestigio muy grande y de falta de credibilidad del país hacia los inversionistas de afuera que nos ven y preguntan qué está ocurriendo en este país. Y, a ver, y no solo hacia los inversionistas de afuera que están monitoreando constantemente las decisiones de política económica y monetaria que se toman, sino con la gente. A ver, algo tan importante como anunciar desde... Esto vienen anunciándolo desde marzo, mayo, que van a entregar un bono para ayudar justamente a aliviar el alza del costo de vida. Un bono, primero dijeron de 500 soles, 400 lo bajaron, finalmente creo que quedó en 270. Esto lo anunciaron con el ministro Graham en mayo. Recién esta semana el MEF ha transferido los recursos para dar este bono. Creo que iba a llegar a 4 millones de peruanos. Pero no hay fecha, no se sabe el cronograma, no se sabe quiénes van a cobrar primero, no hay nada. Entonces, nuevamente, juegas también con la expectativa de los que menos tienen. Así es, y eso es lo peor que puede pasar, porque se lanzan cifras, se lanzan metas, sin tener una capacidad, un plan de cómo gestionarlas. Eso es muy difícil. Y aparte hay un sentido de urgencia. Si uno va a dar un bono a una población que es vulnerable, que está enfrentando una agudez, un problema, digamos, económico, o no tiene recursos para comprar ciertas cosas, pues tienes que actuar con rapidez. Esto ocurrió, de hecho, en la época del ministro Franke, cuando anunciaron al comienzo del gobierno el bono Yanapay para no sé cuántos millones de peruanos, más de 5 mil millones de soles, y el bono se acabó pagando en abril de agosto del año 21, abril de este año. Y lo mismo está ocurriendo ahora. Entonces, creo que es fácil comenzar a usar demagogia y retórica de que el gobierno está dándole a la gente más pobre, pero es puro discurso, porque finalmente no está llegando a desplegar este apoyo que se requeriría en un cierto momento oportuno. Si ya llega ya a destiempo, de poco sirve. ¿Cuán importante va a ser el indicador de pobreza que salga para el 2022? Es decir, lo que vimos después de la pandemia fue evidentemente una reducción, porque en la pandemia la gente se quedó sin trabajo, sin comida. 10 puntos cayó. Creció la pobreza. Creció la pobreza. Luego cae a 4 puntos, a 26%. A ver, pero ahora ya vamos a poder medir cuánto está haciendo el gobierno justamente por aliviar la pobreza. La economía, Omar, es bastante resiliente. Se ha mantenido bastante dinámica. Pese a todo esto, uno diría, la economía debería estar en el suelo y no lo está. Pero la previsión es que como mínimo se estanque la pobreza donde está o incluso comience a incrementarse. ¿Y por qué? Porque obviamente el crecimiento es insuficiente y el crecimiento es de mala calidad. Son empleos informales, inadecuados. Es subempleo lo que está incrementándose. No el empleo de calidad formal que recibe mayores ingresos. Y esto sumado a una inflación que no cede. El Banco Central, digamos, está haciendo todo el esfuerzo que corresponde, pero vemos que capaz hay una sequía en el hemisferio norte. Esto va a encarecer el precio del maíz, ergo, el precio del pollo. Y va a afectar el bolsillo de los peruanos que menos tienen. Entonces, creo que ante esta situación, que no es imputable obviamente al gobierno, debe magnificar la dimensión del problema económico que se está gestando. Y el mundo cada vez se pone peor. Ese punto quería tocarlo. Porque, claro, tenemos los problemas internos de crisis política. Pese a eso, la economía ha seguido ahí avanzando como ha podido, generando empleo, pero de mala calidad. Pero al menos generando empleo y trabajo para la gente. La gente es de las agencias porque tiene que vivir. Y para bien, de alguna manera, somos un país informal donde el que puede trabajar, trabaja como sea. No es la idea, pero trabaja como sea. Ya, pero por fuera. ¿Cómo vienen los vientos de afuera? Leía un informe del Fondo Monetario Internacional que da miedo la frase que dicen. Que, a ver, lo peor está por venir. Así es. ¿Cómo es eso? Y es algo similar, digamos, la sensación, después de la reunión anual del Fondo Monetario, que fue la semana pasada, es similar a la víspera de la crisis financiera internacional. Acá, el móvil es distinto. Hay una dificultad de controlar la inflación. La inflación está, digamos, llegando a dos dígitos en muchos países. Es la más alta en 40 años en los países como Estados Unidos, Canadá, en el Reino Unido, que ha valido que saquen a la primer ministra después de poco tiempo. Y esto lo que apunta es que la única forma de efectivamente quebrar esta inflación es creando una recesión, una recesión dura. ¿Y qué significa para un país como el Perú? Significa menor demanda de nuestros productos, significa un tipo de cambio mucho más apreciado, significa que el costo de los bienes importados va a incrementarse y, en general, el capital se va. Ah, cuando hay época así de volatilidad financiera, los inversionistas buscan refugio en el dólar, buscan refugio en, digamos, en plazas mucho más seguras. Y el Perú no se está convirtiendo en un país seguro, se está convirtiendo en un país altamente inseguro, como Fitch lo señala, y, en general, un país que está paralizado. Entonces, parece que el gobierno no se da cuenta, piensa que acá vamos a seguir en una situación de una falsa sensación de bienestar que cada día se está deteriorando más. No lo estamos sintiendo hoy, pero de acá a los próximos años, si no quiero ser pájaro de mar a vuelo, vamos a estar mucho más precarizados que en la actualidad. Y esto, digamos, porque no hay un motor evidente, no hay motores al crecimiento. La inversión, a la baja. El consumo se está enfriando. Y el mundo, que es quien nos jalaba, está con clara probabilidad de entrar a una recesión. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para atender, digamos, esta situación? Nada. Y a ver, solo para finalizar, con un dato que creo que a muchos preocupa. Ojo, no solo a los que ganan o tienen deudas en dólares. Usted mencionaba algo clave, importante. Estamos viendo ya una salida de dólares de países como el Perú, emergentes, un poco inestables, hacia países donde se busca mayores tasas de rentabilidad o más seguros. Correcto. ¿Eso quiere implicar que vamos a tener que acostumbrarnos a un dólar, a un precio del dólar, por encima de los 4 soles? Es imposible predecir, obviamente, el tipo de cambio. El Banco Central va a hacer todo lo posible por evitar que haya mucha volatilidad. Pero, al final, el dólar es un precio, oferta y demanda. Si es que, finalmente, hay una mayor demanda por dólares y, como efectivamente está pasando, porque el dólar se está apreciando, puede ser que tengamos un dólar de 4 o 10. ¿Y eso qué significa? Que la inflación va a subir y los costos, en general, van a ser mucho más altos y la economía se va a resentir aún más. Entonces, ojalá que las autoridades, más allá del MEF, internalicen esto. Yo he escuchado al presidente del Banco Central dando tranquilidad en medio de todo, pero creo que es el lado del Ejecutivo y del Congreso que se tienen que poner las pilas porque comienza a agarrar el bolsillo y ahí ya va a ser muy tarde para enmendar la planta. Vienen tormentas, definitivamente, en el campo económico. Eso no cabe ninguna duda. Muchísimas gracias, señor Luis Miguel Castilla, exministro de Economía. Dicen punto de la noche. Hemos llegado ya al final y también al final de la semana. Qué semanita, ¿eh? Venimos con más el lunes. Minutos antes de las ocho y media de la noche porque al final, señor, señora, todo se sabe.